¡Abre! Analicando la vida, desde que nací hasta acá, he visto cómo ha cambiado, para bien y para más. Pues cuando yo creía, había necesidad, y era ocasión en faltar, sobre la mesa el pan. Pero también me sentía, el cariño y la bondad, y la gente se quería, y se solía dudar. ¡Abre! 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 Muchas gracias.